¿Cómo se extrañó el contacto con los compañeros, con los profesores, la biblioteca, los espacios deportivos hacen mucha falta, el gimnasio, especialmente eso. Siempre sentí como que era muy necesario ese contacto de docente-estudiante porque la verdad para mí, al menos, la educación virtual no me genera la misma motivación que la presencialidad, entonces por mucho tiempo he querido volver a la presencialidad. La clase como tal, o sea, como los profesores la dictan, o sea, todo es súper diferente, como que el compañerismo, relacionarse con personas, el venir al campus, o sea, todo es muy, muy diferente. Yo la verdad extrañaba todo. Estas jornadas de vacunación de verdad son súper, súper buenas como para que todos los estudiantes vayamos volviendo poco a poco a esta presencialidad y hacerlo de manera segura. Es una decisión bastante personal, pero sí los invitamos a que primero conozcan, se den cuenta qué es lo que está pasando, cuál es el proceso, cuál es el procedimiento, cuál es, por qué es tan importante vacunarnos, que no solamente, pues aunque sea una decisión personal, no solamente es por la salud propia, sino también para poder contribuir a que todos volvamos a estos espacios, porque entre más vacunados estemos, entre más inmunizados estemos, pues menos mutaciones van a haber y más fácilmente, más rápido podemos abrir todos estos espacios y podemos intentar volver a una normalidad.